Madre mía, qué bien me lo estoy pasando. Bueno, ¿qué os parece si ponemos un poco de música al programa? Ojo, eh, que hoy viene a hacernos el musical nada más y nada menos que David Bowie. Que a mí me ha gustado mucho la música. Yo he escuchado mucha música hasta que me he cortado la cabeza. Porque claro, sin la cabeza se oye menos. Bueno, que no se oye. A mí mucha gente me pregunta por la calle, ¿oye Juan de la Nuza? ¿Qué hay que hacer para conservar la cabeza? Y yo les digo, pues mira, a mí me cortaron la cabeza porque el rey Felipe II me pidió que le entregara a Antonio Pérez, que era su secretario y se lo quería cargar. Resulta que el Antonio Pérez se había refugiado en Oregón y quería que lo juzgáramos aquí amparándose en que su ascendencia era oregonesa. Y el Felipe II que me decía, oye que me lo entreguéis. Y yo, oye que no, oye que me lo entreguéis. Oye que no, que lo quiero juzgar yo, que pasa su justicia de Oregón. Oye que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué? Que me cortaron la cabeza. Conclusión, si queréis conservar la cabeza, ¿qué hay que hacer? Pues hacer caso siempre a los reyes y a los políticos. No decir nada, estarse con la boquita cerrada y pasar desapercibido. Y así conservaréis la cabeza. Ahora, una cosa voy a decir, también seréis unos mierdas y nunca os llamarán va a presentar el Oregón. A mí, si me volviera a pasar lo mismo, otra vez haría igual. ¿Por qué? Porque soy de Oregón. Ante todo, pitera. A la tira. Poder en música, que no lo vamos a pasar bien.